Otro equipo, Carlos, que está verdaderamente en una coyuntura quizás histórica en su transcurso, es un equipo de San Antonio. El otro día me dieron este dato, me quedé frío. San Antonio fue fundado como equipo en el año 1967. Desde entonces, en la ABA y en la NBA, jamás se ha ausentado de play-offs por dos temporadas consecutivas hasta este año. Es la primera vez que les pasa eso y eso, para un mercado chico, es algo verdaderamente encomiable, pero es mercado chico, Carlos, y han entrado en lo que Mark Cuban llama la trampa de la mediocridad. Es suficientemente bueno para apenas meterte en el fondo de la tabla de play-offs y ser eliminado rápidamente o quedarte fuera de los play-offs, justo fuera. Y al hacerlo de esa manera, vas a fichar en la segunda mitad o en la mitad del draft donde no hay talento trascendental. Y esa trampa va a ser agudizada este año porque perdieron a la Marcus Aldrich, ya lanzaron ese contrato. Y esa gente libre de Mar del Rosen, que a los 32 años de edad, piensa que tiene un contratito más grande, está buscando horizonte y dinero. Y aunque dinero tiene San Antonio, Carlos, necesitan a alguien que sea el que anote puntos por esta franquicia. Si se va de Mar del Rosen, ¿quién anota puntos por San Antonio? Bueno, tú sabes que hay prospectos. O sea, yo creo que este es un equipo que no está, que no está falto de talento, pero es talento joven todavía desarrollable. Por ejemplo, Keldon Johnson apenas tiene 22 años de edad. El mismo Jacob Porter, que ha estado titularizando como pivoto, todavía no ha cumplido los 26 años de edad. De John Temer y los 25 años de edad. Estamos hablando de Devin Bassel, el novato que apenas tiene 21 años. Y obviamente los jugadores importantes. Derek White, también es un jugador joven, joven veterano de 27 años. Y son jugadores con los, no se me puede quedar de John Temer, son jugadores con los que se puede contar para que haya una base. Lo de la anotación puede venir del desarrollo de estos mismos jugadores. Ahora, lo que San Antonio no puede perder de perspectiva, y yo creo que nunca que yo creo que esto no se dio por suerte, esto se dio por calidad y por entendimiento. Es que San Antonio siempre fue un equipo bueno porque pudo reconocer talento donde los demás no lo reconocían. El talento internacional, por ejemplo. El talento de segunda ronda. El talento de la parte final de la primera ronda. Ese tipo de talento donde nadie encuentra y ellos pueden sacarlo y pueden desarrollarlo al máximo. Cosa que hace, por ejemplo, en este tiempo Miami Heat, que hacen los Toronto Raptors. San Antonio es capaz de hacerlo. No lo hemos visto en los últimos años, después del retiro de los tres grandes, pero sí sabemos que son capaces de hacerlo. De ahí salió Kawhi Leonard, por ejemplo, para dar uno. Tony Parker al final de la primera ronda. Manu Ginobili en la segunda ronda. Ese tipo de jugador que uno encuentra y que es un diamante escondido. Así que esa es una de las cosas que puede hacer San Antonio. Digo que no es casualidad porque si eso se hubiese dado por casualidad, entonces ahora no tendría chance San Antonio. O sea, si RC Buford ya no estuviera con el equipo o Popov no estuviera con el equipo o lo que hicieron en aquella ocasión es que la pegaron, como dice uno en la calle, que se pegaron en la loto. No, no, no. Ellos tienen el conocimiento del mercado internacional y de los jugadores en Estados Unidos que están un poquito subvalorados para hacer ese trabajo. Y de hecho, muestra de ellos son los jugadores que tienen en esta plantilla, que como te dije, son jugadores todavía que están bajo el radar, pero que tienen mucho talento. Pero de nuevo, ese éxito hace que ex jugadores y ex miembros de esa franquicia Sean Marks en Brooklyn, Sam Presti, ahora en Oklahoma City, importen ese modelo y el margen, la capacidad de hallar ese diamante, Carlos, se reduce porque están otros buscando en esa misma beta. Y ese es el problema de San Antonio. Esa ventaja se ha esfumado en gran parte. ¿Qué van a hacer ahora? Por ejemplo, pagar una millonada para sacar al mejor anotador de una liga europea e importarlo. Va a jugar ese jugador, va a meter 20, 25 puntos por partido. Lo dudo. ¿Qué van a hacer? Pagarle a los dos mejores agentes libres una millonada. Mike Conley, hijo, y Kyle Lowry irán a San Antonio. Encestarán 25 puntos por partido, 20 puntos por partido. No lo veo tampoco. Para mí, Carlos, la opción que tiene este equipo ahora es quizás empaquetar a uno de los que mencionas, a uno de esos jugadores prometedores, junto a una primera selección, como hicieron con George Hill, para ascender en el orden y poder fichar a un Kawhi Leonard. Están en este problema precisamente porque el plan era que Kawhi Leonard todavía debería estar jugando con San Antonio y convirtiéndolos en contendientes por su mera presencia en cancha. Esto es lo que tiene San Antonio donde está. El problema es que las ventajas que tenía San Antonio se han perdido y van a tener que arriesgar, Carlos. Van a tener que arriesgar, van a tener que hacer cosas que no hacían antes. Como en una época apostaban y arriesgaban por un Tony Parker, un Manu Ginobili, en situaciones donde el resto de la vida no lo veía. Van a tener que hacer cosas como esas. Tienen más de 50 millones de nómina para poder invertir en jugadores, pero pocos jugadores quieren ir a San Antonio por distintas razones. Tendrán que pagarle de más a alguien que quizás no valga esa cantidad. Poquito lo que tienen en este momento con Demar de Rosan. Van a ver el caso de Rosan, estos jugadores van a ver que San Antonio redondeó a de Rosan. De Rosan ya no es lo que era antes, sigue siendo un problema defensivo para el equipo que lo tiene, pero se ha convertido en algo mucho más de lo que era antes de llegar a San Antonio y pueden mostrarle la gerencia de Spurs a cualquier agente libre. Ey, fíjate cómo entró y cómo está saliendo ahora de Rosan. Pero ese va a ser el problema para San Antonio, Carlos. Tienen muy poco margen de error. Los demás están compitiendo en las áreas donde ellos tenían competencias y ahora van a tener que tomar un riesgo. De una manera u otra, pagarle de más a alguien o empaquetar un valor joven con una primera selección para subir en el draft. Sí, yo creo que lo segundo puede darse. Tratar de traer un agente libre de renombre es difícil específicamente por lo que mencionas. No hay en este momento. Lo de Lowry y Conley, traer un point guard no resuelve nada porque cuando te estaba hablando de los prospectos jóvenes del equipo, son en la parte trasera de la cancha donde están. Son jugadores con gran calidad y con gran proyección. Así que esos yo no los tocaría por ahora, a menos que fuera que me los exigen, como le exigieron en un momento dado a George Hill para poder hacerse ellos de los servicios de Caguay León. O sea que el que está intercambiando conmigo me exige a un gran prospecto para que me llegue un gran jugador. Bueno, estaría obligado a hacerlo. Pero firmar agentes libres en las posiciones 1, 2 y 3 yo no lo haría en este momento porque San Antonio está cubierto en ella. Pero no me cabe duda, Carlos, que si tuvieran años la oportunidad de seleccionar en el draft, sea en la posición 14, 15, 16 o sea arriba porque hicieron un traspaso, van a buscarse un chamaco a un pibe que anote, que sea un verdadero anotador de todo tipo, de todoterreno a nivel universitario para tratar de empezar a que ese chico se convierta en el motor de puntos de Spurs. Sí, o un jugador que sea un todoterreno, que te pueda jugar en las posiciones 4 y 5 y a la misma vez salir al perímetro. Que tenga buena mano a distancia. O sea, ese tipo de versatilidad quizás le vendría bien a San Antonio porque lo que pasa entonces con los postes, con los jugadores que juegan cerca del canasto, es que están un poquito limitados en cuanto a las destrezas. Específicamente Porro lo está, ¿no? Es un jugador que cerca del aro te ayuda mucho, pero que lo saca un poquito más allá y ya tiene unas deficiencias. Y yo creo que posiblemente por ahí vendría la cosa en términos de un draft. Por último, hay una tercera opción que no quiero ni mencionar porque esto es pecado capital en San Antonio. Y es descartar a DeRozan, apertrechar a esta juventud, añadir a chicos en el draft, conseguir algún agente libre veterano que quiera venir a San Antonio para complementarlos. Quizás renovar a un Rudy Gay, extenderlo, ese tipo de jugador, ¿no? Y cocinarlos, como ha hecho Memphis. Y ver a dónde pueden llegar. Pero eso implica perder. Y generalmente San Antonio no está en ese negocio. Nunca lo han estado. Y ahí de nuevo, cuando digo que se tiene que tomar un riesgo, Carlos, es que van a tener que hacer algo que no hacían antes porque no era el patrón en San Antonio. Tú sabes que lo de dejar ir a DeRozan, a mí, para mi gusto, no parece tan descabellado. Yo creo que DeRozan ha cumplido una función en San Antonio. El equipo, como tú bien mencionas, está en la mediocridad. El equipo llega a partidos importantes y DeRozan desaparece. Esto no es casualidad. Esto pasó en Toronto. Esto ha pasado ahora en San Antonio. Así que yo no creo que sería un golpe tan duro para la franquicia si DeRozan va a otro equipo. Así que veremos quién anota puntos por San Antonio a partir ya del año que viene, probablemente sin Demar DeRozan. Una pregunta de Miguel Meléndez Ramírez. El Migue, nuestro amigo chileno, ¿qué piensan de este formato de play-in? ¿Realmente puede mejorar la calidad de la competencia, Carlos? A mí me encanta el formato. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Yo creo que le da un interés particular a todos los seguidores de la liga. Le da un interés a los equipos a que tengan que seguir trabajando más tiempo del que usualmente lo hacen. Me refiero a los equipos que antes, con un mes de competencia, tiraban la toalla porque decían, estoy décimo o estoy once. ¿A qué tengo que aspirar yo? ¿Vamos entonces a tanquear o vamos a pensar en el año que viene? Hoy día eso no se da. Hoy día vemos equipos que están once o dos y dicen, si haciendo al diez estoy en un play-in. Y obviamente los equipos que están séptimo, sexto, séptimo, octavo, no están descansando jugadores porque quieren tratar de salirse del play-in o tratar de quedar lo más alto posible si es que tienen que ir al play-in. El formato realmente me encanta y yo creo que llegó para quedarse. Un nuevo verbo en el diccionario real que me está en español a tanquear. Era promósito. Y tú, ¡estás en ritmo!